Esta es la plaza cívica de Huechuraba. Y encontré este árbol de Navidad. Esta es la plaza de Huechuraba, la plaza más importante de la comuna de Huechuraba. Y al frente está la comisaría. Por acá tenemos un banco de estado. De este otro sector hay una iglesia que no sé cómo se llama. Acá al parecer están montando algún escenario para hacer alguna celebración, me imagino que por Navidad. Y están estas palmeras, estas palmeritas que en verdad están bien cuidadas, muy bien cuidadas. Está bonito este sector. Ahí está la capilla. Ahí va un vehículo municipal de seguridad. Y acá tenemos esto donde encontramos un poco de agua. Bueno, son lugares que le colocan sus detalles en la plaza. Desde acá de la comuna de Huechuraba. Y también hacia allá, hacia los cerros de la Pincolla y el cerro del Barrero. Ya. 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 Ya.